emocional, la piel es un protector, entonces si mi piel se irrita constantemente es porque tengo miedo que me hagan daño, este escudo se ve, se está viendo afectado por el ataque del medio, sea un medio de que me han dicho es que si tomas el sol, se acuerdan cuando te dicen es que si tomas sol te va a dar cáncer de piel y entonces te lo grabas en la mente y cada que te da el sol, cada que vas a salir al sol te pones manga larga y te pones sombrero y el día que no te pones manga larga y sombrero te pones la quemada de tu vida, pero es todo porque estaba aquí, porque tenías miedo, o sea la piel es, o sea tú tienes miedo de ser atacada en este caso por el sol y tu miedo era que te iba a atacar el sol, entonces cómo podemos solucionar los problemas de piel, en primer lugar pues haz oración donde te sientes protegida, gracias padre porque me estás protegiendo, gracias porque traigo mi armadura, se acuerdan de la esfera reiki que yo les dije, la esfera de protección, te concentras y haces tu esfera en las mañanas y entonces nadie te va a atacar, nadie te puede hacer daño, cuando haces ese tipo de ejercicios son ejercicios chamánicos, ejercicios espirituales, ejercicios rituales, ejercicios energéticos lo que yo les hablo, yo tengo formación de terapias energéticas, entonces por eso de repente suelto algunos de estas información que solamente van en los cursos a los cursos van personas que ya van dispuestas a aprender esto, llevan la mente abierta a aprender algo sobrenatural, algo no tan común, algo tantito de metafísica, entonces yo de repente lo suelto, no les gusta, a los fanáticos religiosos no les gusta que yo hable de esto, ayer que hablé de las hierbas, hierbas mágicas, luego luego me comentaron que era brujería, a pesar de que yo le estoy diciendo que no es brujería, el bañarte con baños rituales, eso lo hacían ya los mayas, lo hacían los aztecas, ya era, es normal, el gran error que cometieron los aztecas es de que no nacieron allá en Asia donde nació el cristianismo, hasta que llega, llegaron los cristianos con una cruz en la mano y llegaron con una espada en la otra, una espada en la mano y una cruz en la otra y te dijeron ¿qué decides? ¿espada o cruz? y entonces pues muchos aztecas, muchos mayas dijeron me quedo con la cruz, ¿sí? entonces es el contexto de la conquista ahora, de que en verdad tú ya sientas a Dios en tu corazón mis respetos, a que Dios tú te acerques, ¿sí? pero no porque no practicaran los aztecas una religión monoteísta, porque el cristianismo solamente tiene un Dios, es un, bueno el cristianismo es monoteísta y el catolicismo es politeísta, tiene varios santos, pero el cristiano nomás es un solo Dios, un solo Dios y de ahí no se mueven y ya pues el catolicismo pues con tantos santos a veces dime qué enfermedad tienes, dime a qué santo hay que rezarle y si no sabes rezarle a ese santo pues ya perdiste, ¿por qué no apuestas mejor a tu cuerpo? ¿por qué no apuestas a tu, a tu espíritu, a tu Dios interno? ¿por qué no le apuestas aquí? y entonces ya así va, así la piel, la piel nos va a ayudar a que, a protegernos, cuando yo creo que me va a hacer daño a la otra persona, te hace, ahora en tu piel, como es un tercer pulmón y es un tercer riñón, constantemente está saliendo los tóxicos de tu cuerpo y eso irrita, ¿sí? cuando está respirando, bueno eso es muy normal, pero también con tu forma de, con tu ropa, también dañas mucho tu piel, tu piel, de repente usamos ropas que nos protegen mucho, ese vestuario que yo les digo, los leggings son tan peligrosísimos, son tan dañinos a tu salud, los leggings no te dejan respirar, tienes que usar ropa de texturas naturales, que no sean plásticas, ¿sí? cuando usas ese tipo de ropa plástica, claro que te va a causar problemas de dermatitis, problemas de la piel, claro que sí, cuando tienes la creencia que el sol te va a hacer daño, claro que sí, cuando tienes la creencia de que el polvo te va a hacer daño, claro que sí, cuando tienes la creencia que el aire tocando tu piel te va a hacer daño, claro que te vas a enfermar, tus deseos son órdenes, claro, entonces hay que cambiar aquí, la sanación viene de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, cambio mi forma de pensar y voy a dejar de enfermarme, ¿sí? ahora, tu piel también, híjoles, bien amplio la piel, tu piel también tiene el problema de que hay una flora en la piel, hay microorganismos que te ayudan a proteger tu piel, cuando tú te lavas mucho con jabones muy, de esos muy fuertes, muy aromáticos, muy fuertes, cuando te lavas mucho con los jabones, todas las bacterias van para afuera, ¿qué es lo que les pasó a las personas en la pandemia con tanto alcohol que se ponían en las manos? les empezó a dañar la piel y por el exceso de alcohol, el exceso de lavarse las manos, porque entonces esas bacterias que son normales, que viven muy a gusto en tu piel, de repente las estás retirando, entonces para un problema de herbatitis ocupas ni tanta higiene, deja que, dicen que la mugre guarda el palo, es un dicho en México, pues deja que tantito, el hecho de que hay personas que se bañan tres veces al día, ¿para qué? entonces hay un problema mental, no me tengo que bañar cada tres días, hay algunos que se bañan cada semana, no, pues eso es un problema, ¿sí? porque entonces, o sea, ni de un lado, ni del otro, pero esas personas que se bañarte un baño diario, ese es muy bueno, ¿sí? es lo excelente, dos al día, hay un problema, tres al día, ahí está el problema, entonces para problemas, estos problemas de dermatitis ocupamos y también qué jabón estás utilizando, un jabón entre más, entre más químicos tenga, es más daño, ¿sí? a veces un baño con pura agua es más sano sin usar jabones que, ya no más un buen estropajo, ¿sí? un buen estropajo te va a ayudar a quitar las células muertas de tu piel, las células muertas, a quitar el sudor que tienes en tu piel, ¿para qué más tendrías que, porque quieres tener un olor adecuado? deja que tu piel huela a ti, que tus ferormonas trabajen, te puedo asegurar que vas a poder atraer más al sexo contrario, si no utilizas perfumes, si no utilizas ese tipo de sintéticos, porque tus ferormonas van a trabajar de una forma más fuerte, en ocasiones esos perfumes tapan, oyes, quiero conseguir a una, a mi pareja y traigo perfume, deja que tu cuerpo adiente, tus ferormonas están aquí, mira, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, en las axilas, en la parte de las axilas, alrededor de los, de los, de los pezones, están, hay, salen, son las glándulas que salen las ferormonas, en la ingle y en las, en los órganos reproductores, ¿por qué nos encanta besar esas partes? hay en el cuello también, ¿por qué nos encanta besar esas partes? para que se acerque a nuestro olivo, nuestro olfato se acerque a esos lugares, porque huele rico, porque quiero estar ahí, ¿sí? entonces cuando nos bañamos mucho, cuando usamos esos perfumes, usamos ciertas cremas que están tapando los poros, claro que vamos a tener dermatitis, ¿sí? bueno, espero que esta información les sirva, reciban mil y un bendiciones.